El perfecto set-up de Canon, este en específico va a estar increíble porque es de Lifestyle. Uno tiene que empezar con lo que se sienta, en lo que se sienta bueno, en lo que tenga seguridad y donde se vea natural. Siempre me enfoco mucho en la calidad, en hacer cosas diferentes. Pero aprendí que nada es difícil, cuando empecé a soltar y a fluir, fue que de la nada la gente empezó a escribir mafe, quiero otro video, mafe, otro video, así. A mí me encanta lo que yo hago y la gente simplemente percibe esto y generalmente a las personas les gusta que a uno le guste lo que hace. Aquí la tengo, yo uso una EOS R5, esta la uso para todo, me sirve para mis vlogs, para mis producciones, para mis TikToks, para tomar fotos. La gente opina acerca del contenido, de la broma, de la rutina deportiva o de la receta, pero también opina de la calidad. Es increíble como todo el mundo realmente espera calidad. Intento hacer una combinación entre ejercicio y motivación. Lo que quiero es tener vacaciones otra vez, no tengo. Siempre estamos como que grabando y ahora que está muy de moda juntarse con otros influencers. Yo quise darle a mi audiencia algo diferente a los demás, porque pues este mercado también empezó a crecer y yo dije, bueno, voy a empezar a tener mis equipos. Ya, renuncio, así no quiero más, esto no está funcionando. El insight que tú vayas a manejar en la historia o lo que vayas a contar y cómo lo plasmes es sumamente importante. Pero si está de la mano de la calidad, hay muchos videos que se hacen virales por la nitidez, por la calidad, por el color. Creo que es una cámara que yo me pueda, la pueda llevar muy fácilmente, la pueda manipular. Por ejemplo, esta cámara también tiene una cosa que uno puede cambiarle los lentes. Y luego me paro al frente y hago el movimiento. Lo más lindo de ser influenciador y creador de contenido es que cada uno tenemos nuestra propia esencia, nuestro propio sabor. Vos tienes el poder de manejar como tú quieras y yo siento que no debemos de tener temor de crear o temor al fracaso. Pero algo muy importante es hacer lo que hagas con pasión, porque sin pasión no vas a poder ser constante. Y muy importante hablar de lo que te guste. Si te gustan las mariposas, sé el más fregona hablando de mariposas. No, a ver, Pía. O sea, por ejemplo, dale, Pía. Bueno, no, mafe. No, bueno, no es cierto, Pía. No, ya, en serio, mafe. No, bueno, Pía. O sea. No, ya, en serio, mafe.